Porque no hay nada que le guste más a una persona que le digan, uno, su nombre, y dos, que le hablen a él, de forma directa. La solución, y ahora veréis cómo con ejercicios, es cambiarla por el tú o el vosotros. Si el contexto es muy, muy, muy técnico, en España no sucede, en México y Chile sí, en ustedes.